Buenas tardes, bienvenidas. Paola, explícame tu demanda contra Sandra y dime lo que exiges para resolverla. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo aquí a demandar a esta mujer por explotación laboral porque ella no me quiere dar cinco días para ir a visitar a mi mamá. Yo necesito que ella me dé, le exijo que me dé los cinco días para ir a visitar a mi mamá. Si quiere, le cuento mi historia. Por favor, cuéntame tu historia. Bueno, mi mamá está muriéndose de cáncer en Venezuela. Me mandaron un email. Aquí tengo la prueba, la evidencia. Tu mamá está muy mal. No creo que aguante mucho. Sí, le queda... Por favor, ven que ella se quiere despedir de ti. Sí, le queda poco tiempo de vida porque ya tiene cáncer terminal. O sea, está en las fases terminales del cáncer. Sí, entonces quiero darle el último adiós, el último abrazo, el último beso. ¿Hace cuánto no la ves? Tres años. ¿Hace tres años no la ves? Tres años. Los tres años que tengo trabajando con ella. ¿Qué haces para ella? Yo, bueno, le explico. Yo la conocí a ella en Cali. Yo soy asesora de imagen. Ella es modelo. Y nos fuimos conociendo. Ella le salió una buena oferta de trabajo. Y ella me dijo, bueno, vente a Estados Unidos, que como ella es norteamericana, yo te arreglo tus papeles. Y yo dije, bueno, chéverísimo. Me salió la oportunidad de mi vida. ¿Quién no quisiera venir para acá a trabajar? Y ella vino y me dijo, bueno, vamos a hacer un contrato. Yo firmé el contrato. Yo trabajo día y noche con ella. Ella estuvo de acuerdo todo el tiempo con el contrato. Yo salí embarazada por nueve meses. Los nueve meses estuve dándole duro, trabajando día y noche. Pero él hasta con dolores. Tenía dolores de parto. Yo estaba trabajando con ella. Me dio nada más 45. Ya va momento. Pero ¿en qué? O sea, estás asesorando la imagen, simplemente imagen. Exacto. O sea, ¿cuál es tu trabajo? Ya, bueno, mi trabajo es que estar pendiente de su ropa, maquillaje, peluquería, de que coma bien, porque para eso soy asesora de imagen, que ella esté bien. Pero aparte de eso, soy todo. Soy su asistente y ahora su chofer. O sea, soy de todo. Entonces yo le exigí a ella los cinco días de permiso porque yo no agarro... O sea, tú no tienes días libres realmente. Porque si se presenta un trabajo un domingo, un sábado, tienes que estar pendiente, tienes que estar ahí. Inclusive, doctora, yo tuve a mi bebé. Este, a ella le molestaba los chillidos de mi bebé. Pero obvio. Ella nada más me dio 45 días. Yo no tengo por qué lidiar con esas cosas. Ella me dio nada más 45 días para que cuidara a mi bebé y ya se la tuve que entregar. ¿Y cuánto querías? ¿A una guardería? No, al papá sí, a una guardería, pero no me daba tiempo de cuidarla. Y no obstante con eso... Suficiente. O sea, perdí la... O sea, él me demandó y perdí la custodia de mi hija. Entonces estoy sin mi hija y nada más la puedo ver tres veces. O sea, semanalmente nada más la veo tres veces. Dramática. O sea, semanalmente la veo tres veces. Entonces, aparte de eso... Pero niña, pero tú lo que tienes adentro de corazón es un pedazo de hielo, ¿no? Ella simplemente tomó una lección. Por favor, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa? O sea, un trabajo no significa que tienes que dejar de vivir el resto de la vida. Ese trabajo, sí. No, señora, perdóname. No, perdóname. Por más modo de lo que tú seas, yo no sé de qué tú hablas, ¿ok? Ella sabe. No sé de qué tú hablas. Aparte de ese trabajo, déjame hablar. Ahora dime algo. Si tú te fueras esos cinco días, ¿ya los tienes planeados? ¿Cuáles son los cinco días que te piensas ir? Sí, pero ella me dijo que si salía tan solo un día, ella me quitaba mi visa de trabajo. Entonces yo me quedo como en el aire porque, ok, me voy a Venezuela, no me puedo llevar a mi hija porque el papá no le va a dar permiso para que yo me la lleve. Mi mamá está enferma, ¿cómo hago? Es que mi trabajo no espera. Mi trabajo no espera, lo siento. Hay miles de personas. O sea, eres una inhumana. Que te dé tus cinco días, que no pierdas tu visa de trabajo. increíblemente, exacto, porque yo no he agarraba vacaciones. ¿Hay alguna persona que te pueda sustituir en caso de que la modelo tenga algo muy importante que hacer? Bueno, yo escuché rumores de que ella me quería... No ridiculiesen por mi trabajo. Perdóname, tú te estás ridiculizando tú misma con tu actitud y con tus comentarios de que parece que tuvieras realmente un esclavo, no un empleado. Mi trabajo es exigente. Supongamos que en cinco días no tengo trabajo, me puede salir cualquier contrato a cualquier hora. Ella sabe, ella sabe cómo es mi trabajo. En cualquier momento me salen unas fotos, unas fotografías, un comercial y sabe que es muy exigente. Pero yo siempre he estado ahí. Mis ejercicios, mis dietas, mis redes sociales. Yo siempre he estado 24 por 24. Yo sé, corazón, pero es que yo te pago muy bien para que tú estés de paseo en Venezuela. ¿Cuánto bien es que tú le estás pagando a ella? Yo no estoy ahí para preguntar a la escucha. ¿Le estás pagando 200 mil dólares al año? No, pero es que ese no es el trabajo de ella. Espérate, espérate, porque ya me has dicho tres veces. Porque yo soy la modelo, no ella. Pero ya me has dicho tres veces que le pagas muy bien. Sí, le pago muy bien. ¿Cuánto es muy bien? 72 mil al año, súper bien. Está bien. ¿Qué tienes ahí sobre tu escritorio? Bueno, yo le quiero mostrar, doctora, el contrato que muy bien estipula que todos esos beneficios están a discreción del empleador, o sea, yo. Y también quería mostrarle, doctora, unas fotos para que vea mi trabajo y que se dé cuenta que esto no es una charla, que el trabajo de modelo es respetable, que para tener este cuerpo, doctora, se requiere, se requiere trabajo, esfuerzo, un asistente que no gana nada. Tiene que ver la asistente para mantener el cuerpo. Dios mío. ¿Cuál es lo que mantiene uno? Yo hago todo. Ay, tú me estás hablando a mí como si yo no supiera de tu trabajo. Ese cuerpo que yo te llevo. Y créeme que yo sé lo que es tu trabajo. Yo viajo igual que tú y hago eventos igual que tú y tengo que tener un asistente igual que tú y si mi asistente necesita cinco días, se tiene que ir. Ella sabe cómo soy yo. Es gracias a mí, a mi dedicación, Claro, tú vas al gimnasio por mí, comes por mí y todos los sacrificios que yo tengo que hacer. Ella sabe, ella sabe lo exigente que siempre ha sido, pero ahora se viene a quejar y ahora me está exigiendo cosas. Me está insinuando. ¿Cuántas veces esta mujer en dos años y ocho meses te ha exigido algo? Claro que sí. Doctora, y también le estoy pidiendo que ella me pague los tres meses porque yo necesito ir a Venezuela con esa plata que ella me debe. Doctora, pero ¿cómo así que tres meses? Le faltan 21 días para que se cumplan los tres meses. Me faltan 21 días para terminar el año. Que te pague el balance de este año es lo que me estás diciendo. No, 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 no. Porque ella me paga mi trimestral. Déjame hablar. Yo a ella le pago trimestral. Entonces, como la niña se quiere ir de vacaciones para Venezuela, pretende que 21 días antes... ¡Qué inhumana! 21 días antes de que cumpla el trimestre yo le pago. Yo no le voy a pagar esos tres meses adelantados porque ella no ha cumplido los 21 días que le faltan. Simplemente si ella se va, si decide irse para Venezuela, pues yo desisto de ella y ella quedaría como ilegal y yo no tengo por qué pagarle a una persona que es ilegal. Sencillo. Ellos tienen que decidir Venezuela o yo y ya. Eso no es chantaje. El chantaje del que tiene poder sobre ti. Doctora, hay miles de personas que mataría a una familia. testigos en el caso yo. Las dos. Hacemos un corto receso a la vuelta, recibimos a los testigos y hacemos una decisión en este caso. casos cerrados. Hay relaciones laborales que son complicadas, no llevan la medida que llevan otros trabajos. Hay quienes trabajan ocho horas diarias, tienen una jornada clara, un esquema, pero hay otras que no y aquí vemos una. Ahí estamos. Pasemos al testigo de la demandante. Buenas tardes, caballero. Su nombre. Buenas tardes, doctor Apolo. Mi nombre es José. Yo vengo a testiguar a favor de la demandante. Ok. Yo trabajé mucho con la señorita. Fui su chofer particular por muchos años. Me he agradecido. Cuando llegué a este país, como todo, sentí que se me abrió el mundo. Bueno, ella logró contactarme y pues trabajé con ella mucho tiempo y después de esto, pues imagínese, ya no sabía qué hacer porque simple y sencillamente... Yo no te puse una pistola en la cabeza para que trabajara conmigo. No hables y no interrumpas al testigo que está declarando ahora mismo. Simple y sencillamente, lógicamente, yo contento, emocionado y acepté trabajar por la mínima cantidad de cuatro dólares la hora. Para mí en ese momento pues era lo máximo, cuatro dólares la hora. Lógicamente, con cuatro dólares la hora nadie puede sobrevivir en este país, más yo lo hice. Además de una violación a las reglas de empleo aquí. ¿Y cómo va a ser? Cuatro dólares la hora. Acepté, acepté porque pues dije ¿qué más hago? Estabas indocumentado. Efectivamente. por eso ella se aprovechó de ti. Es una aprovechada. ¿Y por qué te despidió? Me despidió injustificadamente porque yo le dije, le exigí que necesitaba ganar más dinero. Cuando yo le dije esto a ella, la señorita se molestó, se puso furiosa, se le salió el chamuco y me dijo si sigues pidiéndome aumento te voy a demandar con el ICE. Imagina usted, doctora. Personas como ella se le ve por encima de la ropa el tipo de persona que es. Pasemos al estilo de la demandada, por favor. Yo soy como soy, yo no soy como ellas que están diciendo ay, estoy muy mal y la gente me trata mal. ¿Por qué lo despidiste a él? ¿Por qué lo despidiste? Por chismoso, porque anda metido en las conversaciones que no le importan, por eso. Ok. Yo lo hago todo. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Venecia. Venecia, estás aquí apoyando a la demandada. Exacto. Ella fue mi alumna, yo la estaba enseñando a ella. Yo fui su alumna y entonces ella me contactó a mí para que yo pudiera tomar su lugar. Sustituirla, sustituirla. Tomar su lugar porque ella en cualquier momento se iba a ir. Entonces, yo soy una ciudadana norteamericana quien puede hacer el mismo trabajo de ella por el mismo norteamericano. Menos costo. ¿Cuántos años llevas tú? Veinte años en tu trabajo. ¿Y tú cuánto llevas? El menos costo. ¿Cuánto llevas tú? Yo llevo a tres años. Lo barato sale caro, señores. Eso está como comprobado. Y en este tipo de trabajo la experiencia vale un millón de dólares. Es una explotadora. No fue la sierra. La abogada le dice sierra. O sea que esta chiquilla modelo se cree que va a cambiar a la gente así como si fueran... Nada. La experiencia es lo que más vale en este trabajo. La experiencia de una maquillista, una asistente que sepa cómo tú eres, lo que te hace falta, que sabe diseñar bien tu look. Mire, eso no tiene precio. Y gracias a mí es que tiene el éxito que te... ¿Qué tú ibas a decir? Por Dios. A ver, dime. Que usted sabe todo lo que me cuesta a mí traerla a ella desde Venezuela. Yo antes debería demandarla a ella. Debería darme dinero a ella por todo lo que yo he hecho por ella. Deberías de ser aquí y eso es una tremenda estafadora. ¿Qué tal este atrevido? Por Dios. Eh, doctora Sierra, una persona que está en este tipo de visa, ¿qué tipo de visa es esta que estamos hablando? Ella tiene una visa O porque es una persona que tiene mucha experiencia reconocida por sus habilidades extraordinarias en el sentido de maquillaje, de diseñar para lo que es ponerle la ropa para estar al público. Es una visa muy especial y muy difícil de obtener, inclusive. Es que yo no estoy diciendo que ya no es buena lo que hace. ¿Hay alguna violación si la persona tiene que viajar a su país de origen por una emergencia como sería la muerte de su madre? No una violación con inmigración y con su visado, pero desafortunadamente la ley en la Florida apoya este tipo de comportamiento porque no hay algo que dice que ella tiene que dar ciertos días libres, ni siquiera los días festivos federales ni estatales lo tiene que dar, no lo tiene que dar paga ni permiso. Es que yo no estoy haciendo nada malo. Y yo no dije que eso sucede. Porque estamos hablando de una empleadora que tiene uno o dos empleados. si fuera una compañía de más de 50 personas es distinto y tiene que obedecer esa regla de... Pero, doctora, pero es inhumano. Totalmente. Y yo no agarré mis vacaciones. Es fácil. ¿Y vacaciones ni nada hay que dar? No, hay que darlo. Nada en lo absoluto. Lo que hay que hacer es darle pago extra que no creo que está pasando aquí. Por supuesto. Ella no paga nada extra. Ella paga exactamente lo que dice aquí y esclaviza al empleado. Ahí dicen que no hay horario que eso lo estipulo yo muy bien. Así que... Si yo digo que es 24-7. Pero no, más de 40 horas a la semana. Si es más de 40 horas a la semana tienes que parar horas. Esto no tiene que ver ni extra ni nada. Mira lo que tiene que ver con esto. Y déjame escuchar. Déjame si te algo. Toda esa belleza que tú crees que tú tienes física y todo lo glamorosa que tú crees que tú eres se te está empezando a ver realmente de lo malvada que eres. De eso se trata. De no ser una ni una persona inhumana como estás siendo tú y de disponer de las seres humanos como si fueran porquería, objetos. De eso se trata este caso aunque tú no lo creas. Créemelo. Créeme lo que te lo estoy diciendo. Mira lo que tú vas a hacer. Tú le vas a permitir a ella que vaya a ver a su mamá con una sonrisa. Le vas a hacer su pago para que se vaya y no vas a tomar una acción contra su visa ni la vas a suplantar por nadie porque la experiencia que ella te trae a tu vida... ¿Y quién me va a pagar a mí los cinco días? Nadie te los va a pagar. ¿Sabe quién te los va a pagar? Tu corazón y tu generosidad. No te va a ocupar de mis cosas. Tú. No importa. Tú la puedes suplantar a ella cinco días. Tú no tienes nada planeado y nada te ha salido. Es que las cosas salen de un día. No sabemos. No te ha salido. Si te sale algo llamas a una suplente y le pagas extra. Nada, nada. Con lo que no le has pagado a ella de vacaciones puedes pagar una suplente. Y escucha lo que te voy a decir. Si tú tomas acción contra ella te voy a multar 250 mil dólares por violarle a ella su visa y por no devolverle su trabajo en un acto de... Ella no tiene nada que pagarte a ti. Ella te ha dado a ti su experiencia, su conocimiento y su talento. Tú no tienes ninguno nada más que eres bonita. Se acabó. No tienes más nada. El resto lo ha hecho ella y tú lo vas a respetar. Así que mejor que te hagas la amiguita y le digas vete a ver a tu mami querida. Yo te espero aquí. y nos vemos a la vuelta. He dicho Caso Cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por compartir este rato.